El metro de Barcelona abrirá la noche de fin de año y cerrará a las 23 en Nochebuena. Transportes Metropolitanos de Barcelona adaptarán el servicio de bus y metro a la Navidad y abrirá toda la noche de fin de año, mientras que en Nochebuena cerrará a las 23 horas y los autobuses harán la última salida desde la parada de origen a las 22 horas como en años anteriores. 3. Reforzará las líneas de autobús que circulan por el centro de la ciudad y por otros ejes comerciales durante los festivos en los que están autorizados para abrir el 4, 6, 8, 11 y 18 de diciembre y se aumentará la capacidad con vehículos articulados en algunas líneas. Además, el servicio de metro se alargará hasta las 2 de la madrugada el lunes y el miércoles de la próxima semana al ser vísperas de los festivos del 6 de diciembre del Día de la Constitución y el 8 de diciembre el Día de la Inmaculada Concepción.